Esto es recetas para todos. Hoy, bocados de coco y zanahoria. Comenzamos cortando en trocitos pequeños 200 gramos de zanahoria. Los cubrimos con agua y lo llevamos al fuego. Cuando la zanahoria está tierna, la retiramos del fuego. Nos aseguramos de escurrirla bien. La aplastamos con un tenedor. Cuando está casi fría, añadimos 100 gramos de azúcar y mezclamos. Luego añadimos 100 gramos de coco rallado. Cuando lo tenemos todo bien integrado, cubrimos con film y lo dejamos reposar en la nevera una hora aproximadamente. Pasado este tiempo, formamos las bolitas. Nos ayudamos de una cucharita para hacerlas todas iguales. Cuando las tenemos todas, las rebozamos por coco rallado y las tenemos listas para disfrutar. Yo las pongo en estas cápsulas de papel. Veamos cómo nos quedan. A disfrutar y a seguir cocinando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!